Con escasos 14 años de edad, Isabel Averti jurado desde hace unos días, se ha integrado a las Fuerzas Básicas de las Águilas de la América de la Liga MX del Fútbol Mexicano. La futbolista jalapeña dio sus primeros pasos en el Sefor Cremonese. Bueno, pues fue mucho esfuerzo, muchos años, llevo ocho años jugando fútbol y bueno, hasta ahora se me dio la oportunidad de irme a Ciudad de México a Fuerzas Básicas y gracias a Dios estamos ahí. Sí, ya oficialmente pues formo parte de y bueno, con mucho trabajo, pero ahí estamos. Es correcto, aquí estuve y aquí me formé unos años. Sin duda el respaldo de su mamá, Paloma Jurado y de su abuelita Carmen Ortiz han sido determinantes para que esté integrada al equipo americanista, forma parte del conjunto Sub-17, en tanto que José Martín Bello Martínez, quien fue su entrenador en sus inicios, comentó. Sí, pues gracias a Dios y a su familia y a todo lo que pues la han visto y la han apoyado y la han visto crecer, pues gracias a Dios está ahí con las Águilas de la América. Pues sí, 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 ella sabe lo que puede hacer, está preparada para todo y para cumplir sus sueños mientras ella tenga esa mentalidad y esa actitud y esa disposición y lo principal, la disciplina para poder lograr sus sueños. Sí, ella es un ejemplo a seguir porque aquí hay varias niñas, hay como 10 niñas entre los 7 y 18 años y bueno, qué bueno que haya venido hoy en día Isabela para que ellas se motiven y puedan lograr lo que hasta ahorita ya ha logrado. La semana pasada, Berti Jurado, integrando al equipo Sub-17 de la América, perdieron por la mínima diferencia y en su presentación con las Águilas fue ante Tuzos del Pachuca. Finalmente dijo, espera integrar al equipo de las americanistas en la máxima categoría y su sueño es estar en el fútbol español con el Barcelona. Para RTV Más Deportes, en cámara Jorge Rodríguez, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.